Si quieres nos ponemos freaky No digas nada, solo queme Ven y vamos hasta abajo, que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes, si tú quieres agárrate Y nos vamos Nos ponemos bien Loco 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 Stop, 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 que te quema Te dejo probar mi manzana con canela Traemos todo este movimiento que se pega Just follow, 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 mi cadera Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Loco Lo ponemos bien Loco 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 Gracias.